Para allá Escobar, de lado listo, ahí lanza, le tira, lo está sobrando al Lensville, va para atrás el Lensville, la bola sube, se va, se va, el RONDE MALAVE Y allí le va dando la vuelta al cuadro, viene Díaz, viene Mora, viene Alfonso, viene Malavé, y hay cuatro carreras, gran slam de Malavé Con RONDE MALAVE con tres en base, ahí está la repetición Chevrolet, que transmite emociones, la recta y Malavé se quedó gozándose Este cuadrangular que pone arriba el Magallanes 8 a 6 Los criollos de fuerza del Magallanes dando la cara, dos batazos bárbaros de Luis Raben Y ahora este de Malavé para darle un cuelco al encuentro, y aquí está Magallanes ¡Gon vida!